Y como nos han podido ustedes escuchar en estas últimas horas, pues arrancamos otro nuevo año, recuperamos esos programas que siempre nos acompañan durante todo el año, como son las tertulias, y especialmente la que vamos ahora a reanudar en este nuevo año 2024, como es esa tertulia dedicada al mundo del cine con nuestros habituales compañeros, que ya los tenemos, iba a decir que un añito más, porque todos cumpliremos ahora años en este 2024, pero la verdad que siempre uno está agradecido de que estén con nosotros y podamos comentar y analizar temas que nos gustan en el mundo del cine. Vamos a darle ya la bienvenida en este primer programa de esta tertulia del cine, en este programa de Magazine, al amigo y al compañero y director de cine, Josep Villagelio, ¿qué tal estás? Muy buena. Hola, ¿qué hay? Pues muy bien, empezando el año. Sí, señor. Y aquí saludamos ahora a Vasny Ramos, feliz año, ¿qué tal? Muy buena. ¿Qué tal? Muy buena, feliz año. Pues con fuerza, con fuerza y con ganas para afrontar lo que nos viene ahora este año. Sí, señor. Abel Randes Belsa, pues ahora mismo no está con nosotros, esperemos que se pueda incorporar, porque a veces se nos olvidan cosas, y a más de uno, y especialmente al amigo y compañero Abel, pues es el móvil, así que está en una cola y no puede llegar a tiempo al teléfono fijo, porque el móvil se lo dejó atrás. Vamos a ver si es verdad que llega antes de que termine la tertulia, y si no, pues ya lo tendremos la próxima semana. Y tenemos al otro lado también de la línea, para darle la bienvenida en este primer programa del año, al compañero, también y músico y pedagogo, como es Javier Marrero. Hola, Javier, feliz año, buenas tardes, buenos días y buenas noches, porque esto se repite en diferentes horarios. Hola, feliz año a todas y a todos, y encantado de estar de nuevo aquí para hablar de cine y de música también. Sí, señor, hay mucha gente que escucha esto en las repeticiones, por eso decíamos lo de buenas tardes, buenos días o buenas noches, según como nos escuchen. El podcast queda siempre ahí, el vídeo a través del canal de YouTube y en nuestra programación de la FM, la radio de toda la vida, pues siempre buscamos esos huequitos para que se repongan en diferentes horarios esta tertulia, y de otros programas también de mis compañeros. Pues, Josep, atrás hemos dejado las fechas navideñas, esperemos que los Reyes Magos se hayan portado bien, ¿no? Oh, sí, a mí me han traído un largometraje. ¿Sí? O sea, en el año pasado empecé un corto y no sé cómo, pues empezamos ahí a rodar, 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 y cuando me doy cuenta empieza el 9 de año y lo monto y salen 66 minutos. Pues mira... Es un regalo, ¿no? ¿Y de qué va? Ah, es una cosa, bueno, una película sobre el cine, porque parece que ahora está de moda, todos los directores se han dedicado a hacer peripios sobre el cine, y bueno, pues hizo la suya, y más gente que ha estado reflexionando sobre qué significa eso de ser director de cine en el momento en que parece que el cine, el cine, como estaba entendido antes, pues ha desaparecido para convertirse en una cosa que llaman el audiovisual, que es una especie de caja en la cual cabe todo, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Muy bien. Iván, los Reyes Magos se han portado bien, además ahora que ya tienes un miembro más en la familia, ¿no? Sí, sí, yo lo que digo es que a mí los Reyes vinieron el 22 de octubre, o sea, yo ya, después de entonces ya los Reyes ya como, vamos, que se adelantaron, se adelantaron este año, y fantástico, la verdad es que muy bien. La verdad es que Don Álvaro todavía está ahí, que no se entera mucho de la historia, pero bueno, el año que viene pues ya sabrá un poquito qué es lo que son estas fiestas y tal, pero bueno, que ha sido una pequeña revolución todo, pero súper contento, súper contento, porque claro, es todo lo que toca, ¿no? Claro que sí. Y Javier, por tu parte, ¿cómo ha ido este 2023 diciéndole adiós y la bienvenida al 2024? Y si los Reyes Magos pasaron por tu casa, ¿no? Me imagino que te habrás acostado temprano y habrás dejado pues todo bien puestito ahí, porque venían con hambre los Reyes Magos, que siempre pasan por las casas y comen algo, ¿no? Antes de seguir visitando otras viviendas. Pues este año, por esta casa, pasó todo Dios. Pasó Papá Noel primero y luego pasaron todos los Reyes, uno detrás de otro. Así que ya te puedes imaginar el resultado final de la cosa, ¿no? Bueno. Rodeado de nietud por todos lados y con muchísima alegría. Claro que... Y también a mí los Reyes me han dejado la música de un corto, de un largo que iba a ser un corto, pero que al final ha sido largo. Pero tú tenías música suficiente, ¿no? O sea que al final te cuadró, te encajó, digo yo. Bueno, hubo que hacerla, hubo que hacerla. Y encajó, sí, sí, yo creo que encajó. Bueno. Pregúntale al director, que yo creo que sabe estas cosas. A Josep. Bueno, yo la escuché por primera vez ayer por la noche. O sea, que es un músico que se guarda todo el misterio, ¿no? Y de repente dice, ahí tienes la música. Y digo, vale, vale. O sea, que encajó todo, Josep. Sí, bueno, era un... Sí, es una película muy peculiar porque prácticamente no hay música en toda la película, no hay nada en este equipo, todo el sonido diagético, que llaman, es decir, el sonido ambiente, la gente hablando, estas cosas. Muy naturalista todo. Excepto el final, que hay un final sorpresa, en lo cual, pues, bueno, pues ahí es donde encaja la música. No diré más para que la gente vaya a verla, claro. Bueno, ya hablaremos y daremos algo a conocer, alguna pincelada, porque claro, tampoco es cuestión de ir desvelando cosas, porque lo importante hay que ir a verlo, ¿no? Pero mira, ya que estamos terminando, o hemos dejado atrás el 2023 y estamos arrancando el 2024, el 2023 dejó muchas cosas, desde Hollywood hasta, digamos, pasando por casa, por aquí, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entre los profesionales y los del amateur en el mundo del cine. Vanne, ¿con qué nos podríamos quedar, así a modo de resumen, que te haya llamado la atención, qué destacaríamos desde el 2023? Porque también han habido películas importantes, y luego un poco la parte de ustedes, que ha sido también un año bueno después de la pandemia, ¿no? Sí, no, la verdad es que... Como dice aquel, para no quejarnos, ¿no? Sí, para no quejarnos, sí, sí, la verdad es que no sé qué pasó con la pandemia. Yo creo que la pandemia, a nivel audiovisual, o yo creo que a todos los niveles nos ha cambiado. Nos ha cambiado porque no hay sino que ver la cantidad de gente que hay en las calles, que antes, es verdad que antes había, pero ahora, por ejemplo, hay gente abarrotando cualquier cosa. O sea, en estas fechas, pero no solamente en estas fechas, sino desde hace ya tiempo, cualquier fin de semana sales a comer algo, y en todos los sitios en los que vas tienes que esperar para poderte sentar a una mesa. O sea, ahora mismo la gente tiene unas ganas de salir y no quedarse en casa, que antes no teníamos, antes de la pandemia no teníamos. Ahora parece como que estamos obligados a salir y a buscar el disfrute en cada momento, ¿no? O sea, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Yo creo que las cosas van un poco por ahí. Y en cuanto a lo que es el mundo del cine, a nivel audiovisual, pues como que también se ha destapado una necesidad de contar cosas utilizando los medios audiovisuales, o sea, utilizando las redes, utilizando el cine. Es verdad que ahora, pues eso, parece ser que la gente está yendo cada vez más a la sala, no tanto, tanto, tanto como antes, pero sí que está remontando todo bastante bien. Y luego, a nivel de publicidad y a nivel de trabajos audiovisuales, pues hay un pequeño boom dentro del mundo audiovisual. O sea, todo el mundo quiere un spot, todo el mundo quiere contar algo de forma audiovisual. Ya no vale ya el simple PowerPoint, o sea, el poner un rótulo y ya está. No, ahora hay que contar una pequeña historia, hay que poner un vídeo en redes. Claro, ya con el tema de las redes sociales, ya la publicidad no se cierra solamente a televisiones. Y es mucho más barata el colocar un spot en redes. Antes, por ejemplo, tú, bueno, hoy en día, por ejemplo, si quieres poner un spot en Telecinco, en la televisión canaria durante un mes, y te sale más caro pagar el espacio publicitario que hacer el propio spot. Sin embargo, si vas a redes, no. En redes tú pagas a hacer el spot y luego lo colocas en redes y, bueno, tú puedes gastar algo en publicitarlo, pero ni nada en comparación a lo que es colocarlo en televisión y más en franjas de prime time. Entonces, pues, por eso parece que cada día las empresas quieren llegar un poquito más lejos en todo lo que es el tema audiovisual y cada vez hay más productoras que se encargan, pues, eso, de trabajar a diferentes niveles, a diferentes niveles, porque hay compañías que hacen spots muchos más potentes para llegar más lejos, otros que son más reducidos para no llegar tan lejos, pero siempre hay trabajo, y eso es lo bueno. Eso es cuestión audiovisual, eso es todo en lo que nos toca. Pero luego a nivel Hollywood y tal, que el 2023 se resume básicamente en el fenómeno Barbenheimer, que fue cuando coincidieron las dos películas en cartelera, que era Barbie y Oppenheimer. Y eso fue un poco una revolución, porque dos películas que no tenían nada que ver una con la otra, pero que tenían su público masivo ya desde atrás, con una campaña publicitaria bastante potente, consiguieron llevar a las salas de cine a medio mundo. Y al final, pues, claro, se han convertido en dos películas súper taquilleras, donde, a través de una campaña publicitaria, a través de la intención y tal, pues, se vio que la gente quería ir al cine a disfrutar de eventos, porque al final, cuando tú vas al cine de forma masiva, no vas a ver una película, vas a ver un evento, básicamente. O sea, si vas a ver una película, bien, vale, bien, la vas a ver, la ves y punto. Pero los grandes taquillazos, pues, son prácticamente eventos. Y el año pasado, pues, eso, se dieron dos eventos, como fue la coincidencia de Barbie y de Oppenheimer, en salas, que taparon el estreno de un montón de películas bastante potentes del año pasado, que se esperaba que iban a ser una taquilla impresionante, y no, no llegaron tan lejos, como, por ejemplo, la última secuela de Indiana Jones, por ejemplo, que se suponía que iba a ser un taquillazo, y no fue tal, aunque es muy, muy buena, pero no fue tal. Y luego otras películas también, como la última de Misión Imposible, que también se pensaba, pues, eso, que iba a ser otro taquillazo, y tampoco fue lo que se esperaba. Pero, bueno, al final, lo que nos queda es eso, pues, esperar a, bueno, a poderla conseguir. Porque yo soy más del formato físico. Yo, lado de las plataformas, sí, puedo tener plataformas para ver alguna serie, para ver alguna cosita y tal, muy bien. Pero cuando es una película que quieres ver en condiciones, lo ideal es verla en el cine. Y luego, si no puedes verla en el cine, pues, bueno, si te compras el Blu-ray o el Blu-ray 4K y lo puedes ver en casa tranquilo, pues, mejor que verlo en una plataforma que hoy la tienes y mañana no sabes si la vas a tener. Entonces, por eso, yo creo que eso, que hay que un poco estar ahí en el momento, estar en el momento en el que se estrena para poderla ver en el cine y disfrutarla en las mejores conexiones posibles. Y si no, pues, bueno, pues, te la puedes comprar, la tienes en casa y la ves cuando quieras. Yo, por ejemplo, eso, tengo pendiente Oppenheimer, porque, claro, con el año que yo pasé, no pude ir al cine, vamos, prácticamente ni una sola vez. Pero, claro, me he tenido que ir consiguiendo todas en Blu-ray para poderlas ver en casa. Y tengo eso, tengo pendiente, pues, nada, pues, Oppenheimer, Indiana Jones, Mission Impossible, Barbie, todas esas las tengo ahí esperando a tener un huequito y ya que me dejen verla, claro. ¿Con qué te queda, Josep, del 2023? Un poco a lo que ha añadido Vanni. Pues, el 2023, efectivamente, es lo que dice, que ha habido películas como muy taquileras y la verdad que ir al cine y encontrarse en la sala llena era una cosa absolutamente insólita. O sea, no ya de... incluso de antes. Yo creo que esto no ocurría desde hacía por menos una década. O sea, te encontrarte que vas a ir a una sala y a lo mejor está incluso llena, ¿no? Y tienes que esperar a comprar las localidades para otra ocasión, ¿no? Y luego, pues, eso que ha habido también una cantidad de producción. Y a nivel canario, pues, también, o sea, se han visto varios largometrajes en cine, o sea, se han podido ver, ¿no? La televisión canaria, que desde hace poco, pues, emitían las películas con muy baja calidad, pues, ahora ha habido un salto cualitativo y ahora la verdad es que se ven, se ven, si no fuese porque las cortan para poner publicidad, pero, vamos, ya se ven con más calidad que antes, que daba pena, ¿no? Y, bueno, todo lo demás ha ido funcionando, ¿no? Funcionando con todas estas... Durante este año, en el programa de radio, pues, hemos ido analizando toda esa cuestión del cine de aquí, ¿no? El hecho de que haya tanta gente que hace películas solamente de cuatro o cinco minutos y esa especialización que hay, ¿no? Como que falta un poco de ambición para hacer algo de mayor envergadura, ¿no? A no ser, por supuesto, de que se aprueben un proyecto y que te haya esa ayuda, ¿no?, económica para que, a través de los cabindos y a través del gobierno de Canarias, para poder hacer esto. Y, bueno, a nivel de películas, bueno, yo lo que quería decir... Ayer, por ejemplo, me reí muchísimo en la televisión viendo una película antigua, del año 72, que era, ¿qué me pasa, doctor?, de Peter Bogdanovich. Incluso me reía tanto que le dieron mis nietos a ver qué pasaba. Y dice, espera, pero un momento que se la pongo del principio. Entonces, yo la vi desde el principio y no sé si se levantaron de la silla hasta que terminó. Y era, te digo, una película de año 1972. Y llegué a la conclusión de que ahora mismo ya nadie sabe hacer comedias. O sea, como las hacían antes, ¿no? Con el encadenamiento de Gax, con el paroxismo final, que aquello era una mezcla entre los hermanos Marx y Buster Tito. Bueno, es una cosa alucinante, el prodigio gestual de los actores y de la posta en escena, ¿no? Es muy difícil. Ahora las comedias son, va, es de situaciones, la cámara más o menos sigue a la gente. Y se ha perdido, me da la impresión de que se ha perdido la chispa, ¿no? No sé. Bueno, el otro día, por ejemplo, estaban dando también en el canal TSM y tal, estaban poniendo Una noche en la ópera de los hermanos Marx. Y bueno, bueno, es que yo creo que todo, no sé si desperté a los vecinos o no de las risas, pero vamos, estamos dando una película de los 40, ahora sí. Y es que es tan buena, es que el humor de esta gente era tan, tan bueno. Y luego, claro, es lo que tú dices, Josep, yo creo que se ha perdido un poco esa chispa de, no sé, de ir un poco a lo más allá, o sea, de forzar un poco la realidad y crear situaciones hilarantes. A mí, para mí, una de mis comedias favoritas es El Guateque. Bueno, esto es de la misma época, o sea, este tipo de humor, ¿no? De Blake Edwards, con ese personaje, el inspector cruzó, que era... La otra es El Regreso a la Pantela Rosa, que a mí, no es la Pantela Rosa original, sino creo que fue la tercera parte, que es una película que yo la vi de pequeño no sé ni cuántas veces, no sé si la vi más de cien veces, y es que me río, y cada vez que la veo me vuelvo otra vez a reír. Son cosas que se han perdido, o sea, hoy en día, en el cine de hoy en día, parece que hay que explicarlo todo, y todo tiene que tener un sentido, y tiene que estar perfectamente, o sea, tiene que estar bien explicado, porque si no está, alguien se va a enfadar. Es como, bueno, ¿y por qué está eso ahí? A ver, que alguien me lo explique, porque si no, no lo entiendo. Y parece que como que hay que estar siempre sobreseguro, cuando muchas veces, haciendo cosas hilarantes y cosas que no tienen sentido, consigues llegar mucho más al espectador en muchos aspectos. Bueno, es un tema rítmico, es el gag visual, pero al mismo tiempo hay un encadenamiento de gags, y tiene mucho de partitura visual, aquí a Javier podría decirle alguna cosa, ¿no? Porque son una serie de repeticiones, es decir, pasa una cosa, ¿no? Alguien se cae, luego, bueno, se cae, hay repeticiones de lo mismo, luego parece que te has olvidado, y al cabo de diez minutos vuelvo otra vez a lo anterior, a aquello que hemos visto, pero en otro tono, y luego todo se junta, y al final hay una especie de expresión, como el camarote de los hermanos Max, donde van entrando personajes, personas, ¿sabes? Hasta el final, ¡bum!, se abren la puerta y se caen todos de golpe, ¿no? Hay un encadenamiento visual de gags, de cosas, como tú dices, completamente absurdas, y que la gente, bueno, por ejemplo, hay otro que es fantástico, el Jack Stati, con el tema de mi tío, las vacaciones de Mystery Lot, todo eso, ¿no? Traffic, que era puro visual, o sea, es que no había ni diálogos, era un encadenamiento observacional, de ver cómo iban ocurriendo las cosas, y cómo esas cosas iban desencadenándose, pero llevándose un ritmo y como una partitura visual. Javier, tú que estás calladito por ahí, también para que entres, ¿no? Porque si no te van dejando, te van dejando para atrás, y te quedas tú con la música en la otra parte, ¿eh? Y es importante, ¿eh? Yo es que me quedé un poco atrás porque llovía a Barbie en la cabalgata de Los Ralejos. ¿Ah, sí? Entonces, claro, yo me quedé con esa imagen del Barbie en la cabalgata y el impacto que producían en Los Niños y en las Niñas, ¿no? Casi más que Los Reyes Magos, ¿no? Quiero decir que ahí hay una simbiosis, se está produciendo en cine, está produciendo una serie de personajes, una serie de, bueno, de imaginarios, ¿no? Que finalmente acaban aceptándose, acaban entrando dentro de la sociedad, ¿no? Los niños y las niñas se iban a hacer las fotos con Ken y Barbie, ¿no? En la cabalgata, ¿no? Y eso significa que hay un entendimiento, más allá del fenómeno cinematográfico, entre los personajes y el imaginario que crea el cine y las representaciones que luego tenemos de esos personajes, ¿no? Y es muy interesante lo que están hablando, ¿no? Del tema del humor y de la chispa, porque esa es otra vía de conexión, ¿no? El humor de Los Hermanos Mar, el humor del Guateque, de Blake Edwards, el humor de la comedia, ese sentido de reírse de la vida, ¿no? Y de reírse del ridículo del mundo y de la realidad, es sin duda un elemento de conexión fundamental en las relaciones humanas, ¿no? Y que eso se esté perdiendo, como decían Rajni y Youssef, es algo que debería preocuparnos, ¿no? Es decir, la posibilidad y la capacidad, ¿no? Para entender el mundo en clave de humor, ¿no? Reírse es fundamental, ¿no? Es un aspecto clave. Y luego la forma de narrar la comicidad, pues claro, ahí también hay un universo interesantísimo, ¿no? De cómo se encadena el humor y cómo se cuenta el humor, ¿no? Ahí hay verdaderos artistas especialistas, ¿no? En cómo se construye el relato del humor, de manera que, claro, porque en la narración habitual, lo normal es pasar de momentos de intensidad a momentos de cierta relajación, ¿no? Pero cuando se está hablando del humor, cada secuencia tiene que tener su ritmo de humor, ¿no? Y claro, esto hace falta guiones muy bien trabados para conseguir este ritmo cabalgante, ¿no? Que nos va llevando de una situación a otra, ¿no? De manera que el espectador, si no sonríe, si no suelta la carcajada, en la siguiente sonríe y en la siguiente se parte de risa, ¿no? O sea que conseguir ese clima exige una narrativa y unos guiones muy bien articulados, aparte ya de una interpretación, ¿no? De actores y actrices, ¿no? Y tú destacarías algo, del 2023, ¿destacarías alguna música especial que te llamó la atención en alguna de esas películas desde Hollywood o a nivel local, desde aquí? Yo tengo pendiente, y confieso que no he podido todavía también ver, es otra de las cosas que también tengo pendiente, es ver Oppenheimer. Oppenheimer en los premios de los Globos de Oro tiene la mejor banda sonora, de Lubit Goransson, de este año, ¿no? Pero no he tenido el placer de escucharla, es una de las cosas que tengo. Sí escuché la de Robbie Robertson, de Los Asesinos de la Luna, que me pareció extraordinaria, ¿no? La banda sonora de Los Asesinos de la Luna me parece un acierto más, al margen de los premios, ¿no? Pero me parece un acierto más del esquema narrativo de la película, ¿no? En donde hay una mezcla, una simbiosis de folclore indio norteamericano con los inicios de la música, de la estética de los años, de principios del siglo XX, ¿no? Pero está muy bien utilizada y muy bien aplicada en la película de Los Asesinos de la Luna, ¿no? Yo quizás me quedaría con eso. Ya, pues Josep, algo que tú quieras decir a lo que han aportado aquí Barney. Sí, una cosa que ha dicho Javier sobre el tema de la adoración ahora de los personajes como en el caso Barbie, que vayan a hacerse fotos. Yo el mes pasado, que estuve por Barcelona, que estábamos ahí de compras, de cosas y tal, ¿no? Entonces, me metí, o me metieron, vamos, en esos sitios que ya son como catedrales del merchandising de Hollywood, ¿no? Donde hay, pues, todas las figuritas de todas las sagas que te puedas imaginar, ¿no? Personajes, superhéroes, malvados, asesinos y tal. Yo siempre me había pensado que, bueno, que eran figuritas chiquititas, ¿no? Que la gente, pues, se las llevaba a casa, ¿vale? ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando me encuentro metidas en unas vitrinas, pues, unas figuras, en fin, ya son estatuas, ¿no? De esos personajes a punto de cortarle la cabeza a alguien, o a punto de salir volando, ¿no? Pero ya de un metro, metro y medio de altura, ¿vale? Con unos precios desorbitantes, porque se ve que hay colegionistas de eso. Y claro, al mirarlas, están siempre en esas posturas a punto de salir volando, a punto de una acción trepidante, con unas líneas inclinadas brutales, ¿no? Y entonces me recordó, pues, la escultura barroca, la escultura barroca, en la cual, vamos, del siglo XVII y tal, todo esto, ¿no? Que eran, pues, las figuras de la... de Jesucristo, de las vírgenes, de los apóstoles, también en posturas totalmente... que parecen cinotráficas, ¿no? Parece que en ese momento, ¿no?, que están como congelados, en ese momento álgido de la acción, ¿no? Y es algo así como, de repente, han sido sustituidas estas figuras barrocas religiosas de ese momento por otras figuras barrocas de los héroes actuales, de las figuras a las cuales también, de alguna forma, adoramos, como por eso decía, que esos sitios donde se ven esas cosas hacen catedrales, ¿no? No sé, pero de repente hubo una sensación como muy fuerte la que tuve yo cuando entré en esos lugares, repletos de gente de... 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 de todo tipo. Yo me acuerdo del... hace años, donde... donde estaba la tienda de Norma, que era de... de cómics, había una tiendita pequeñita, ¿no? Bueno, pues esta tiendita pequeñita se ha convertido, o sea, ocupa prácticamente toda la manzana, toda la manzana, y además está... a su alrededor hay otras. Hay una solamente de... de... de merchandising coreano, ahora que está también en... de moda, y de... y de otras tiendas, y de otras marcas, y todas esas cosas, y todo... todo en... en el mismo lugar, ¿no? Y con una cantidad de gente, para ahí y para abajo, incluso vestidos a la manera de... de la moda de esto, de... 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 de los coreanos, ¿no? O sea, absolutamente... Mira, Josep, Josep, te voy a... a poner un... un dato, para que veas hasta qué punto... eh... va un poco la... la cosa. Eh... quiero te lo diría un tuit de una chica, que es una fanática de... de Star Wars, y que... que... que bueno, que por lo visto... eh... puso, ¿no? O sea, la... ella tiene una foto colgada de Obi-Wan Kenobi, eh... eh... abres la... por lo visto abres la... 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 de la... de la... de la casa, y lo primero que tiene es una pared, y en la pared está la foto de Obi-Wan Kenobi. Pues como que por lo visto, según dice ella, como que la visitaron unos testigos de Jehová, y vieron la foto de Obi-Wan Kenobi, y dijeron, bueno, ya vemos que eres cristiana. O sea, como... como que pensaban... y... 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 y que no es la primera vez, o sea, hay... hay... hay chicos que le han sustituido a su abuela... eh... fotos de eso, de Obi-Wan Kenobi, o de... de... son personajes de Star Wars, y los han puesto como sustitutos de Jesucristo, incluso los han puesto en el Belén, y... 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 y las mujeres... las doñas... o sea, se lo creen y dicen, ah, pues mira que bonito, mira que bonito es Jesucristo, oye, sí, sí, tal y cual... y... 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 y bueno, han engañado a sus... a sus familiares, haciéndoles creer que son figuras religiosas, cuando realmente son figuras de Star Wars. O sea, que es un poco... un poco así. Bueno, de todas maneras, cuidado, porque las sagas estas estelares que hay, por ejemplo, Dune, o incluso la Fundación, en realidad, son... son sagas de tipo religioso, es decir, siempre hay alguien que esperan a un salvador, alguien que va a llegar, alguien que les va a abrir el camino, ¿no? Y están todo, todo el mundo, todas las comunidades ahí, esperando que aparezca ese personaje, ¿no?, que les va a solucionar la vida, ¿no? Pero mira, yo te cuento. Antes, cuando... o sea, muchísimos años, o sea, a principios, inicios del siglo XX, lo que arrastramos a nivel de... el comportamiento de las personas, o sea, lo típico que se dice, pórtate bien, haz esto, no hagas lo otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, a los cristianos nos los ordenaba la Biblia, básicamente, ¿no? La Biblia y el... la Iglesia y tal, pues bueno, pues te iba diciendo, pues más o menos cánones de comportamiento, o sea, cómo hay que comportarse para no ir al infierno, para quedarse, para ir al cielo, y tal, y tal, y tal. Entonces, pues bueno, uno pues sabía que había cosas que no podían hacer, otras que sí podían hacer, y tal, y más o menos, pues, tu comportamiento lo basabas en torno a lo que podías y lo que no podías hacer dentro de unos mandamientos y una... y bueno, y una forma de vida, que es un poco lo que te adoctrina según la Iglesia Católica. Con el paso de los años, la Iglesia, pues, ha tenido menos fuerza, menos potencia, de hecho, cada día hay más ateos, cada día hay gente que se desconecta más de la Iglesia, ahí va a su bola, y ese espacio que antes ocupaba la Biblia, y ocupaba el adoctrinamiento religioso, lo ha ocupado el cine. Hay mucha gente que tiene como... por así decirlo, modelos de comportamiento, personajes de ficción, cinematográficos o de series. O sea, ahí mismo... ahora hay niños que se comportan, pues, según lo que han visto en redes sociales también, o sea, también hay niños que actúan según incluso influencers y youtubers y tal y cual. O sea, ahora mismo lo que es la imagen, el audiovisual, se ha convertido en una herramienta principal para saber tú o para tener modelos de comportamiento. Los que nacimos en la generación Disney, o sea, de películas de Disney con finales felices, o con el cine de Spielberg y tal, hemos nacido con un comportamiento en concreto que sabemos que pues esto está mal, esto hay que hacerlo así, porque claro, si quieres que esto acabe bien, tienes que hacerlo bien, y si no, pues tal, no sé qué. Entonces, claro, al final, el tener modelos de comportamiento como por ejemplo Barbie es algo que favorece a la sociedad, porque Barbie ahora mismo se ha convertido en un icono feminista de igualdad entre géneros. Entonces, claro, si una niña y un niño tienen a Barbie como un modelo a seguir, como un modelo de comportamiento, obviamente va a crecer y su cabeza crecerá sobre un modelo de igualdad y de feminismo que es el que promueve un poco una película como Barbie. Y creo que tenemos que ser conscientes del grado de importancia que puede llegar a tener el cine dentro de lo que es la generación de comportamiento dentro de las nuevas generaciones ahora mismo, ¿no? O sea, si por ejemplo ponemos una película a un niño en el que el malo se va a salir con la suya, obviamente el niño crecerá pensando que los malos también se salen con la suya y podrán, bueno, si los padres no están muy encima de él, pues podrá adquirir una serie de comportamientos que no son del todo correctos. Yo recuerdo de pequeño viendo las películas del Torete o Yo el Vaquilla porque eran de los 80 y claro, yo decía, pero mira que bien viven estos tíos y tal, fumaban lo que querían, robaban coches, tenían chicas y tal y cual, pero ¿qué pasa? Al final de cada película el protagonista moría en un accidente huyendo de la policía y te decía, ah, vale, pues está claro que no es tan buena la vida, entonces mira, prefiero quedarme como estoy a vivir la vida que vive esta gente, ¿no? Pero claro, si te ponen que al final el malo gana y se queda con la chica y roba coche y aquí no pasa nada tú dices, pues mira, me convierto yo en el nuevo Torete. Es un poco eso, ¿no? O sea, hay que tener un poco... Pues vamos llegando al final ya de este tiempo de radio, se nos ha ido volando este primer espacio del 2024 aquí en la tertulia dedicada al mundo del cine. Poquito a poco iremos desgranando todos estos temas y otros temas de actualidad, se nos queda pendiente, pero había que estar también con el amigo Abel Hernández Belsa de esas jornadas en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias donde han participado en estos últimos días pues los amigos de la tertulia también de cine, tanto Josep como Vanni, en fin, que también Javier pues tendrá muchas cosas que aportar, pero lo vamos a dejar aquí. Compañero, ya la próxima semana volveremos de nuevo y esperemos que ya se pueda incorporar Abel Hernández Belsa y le diremos que no se olvide del móvil para otro día porque al final nos hemos quedado incomunicados con el compañero. Pues Josep, si no hay nada más, cuídate mucho y gracias como siempre por estar aquí y en una semanita volvemos a abrir la tertulia. Muy bien, pues queda en suspenso la continuará. La continuará, exactamente. Vanni, lo mismo, un abrazo y cuídate mucho. Bueno, un abrazo fuerte y aquí seguimos. Muchas gracias también para Javier Marrero y a seguir preparando más música porque te van a llegar seguramente más proyectos, ¿no? Seguramente, yo les recomiendo que oigan la canción de Barbie. Hay una canción que ha ganado el premio Globo de Oro a la mejor canción. Es muy interesante entender la letra. Los dejo ahí y continúará. Seguro que sí. Un abrazo para todos. Cerramos la tertulia de cine. Enseguida estamos con otros temas de la actualidad.